8 o 10 minutos de la mañana. Hoy estamos recibiendo en primer término a Alejandro Antalich, que es el presidente del Centro de Farmacias del Uruguay. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias. Lo más bien. ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar del tema del botón de pánico luego del acuerdo que se llega con el Ministerio del Interior. Pero hubo hace pocos días atrás, en esta gira que está realizando el presidente Vázquez. Nuevamente, declaraciones del presidente Vázquez en cuanto a qué momento estaría todo dispuesto para comenzar con la venta de la marihuana en las farmacias. Como de alguna manera uno asocia lo del botón de pánico con el tema de la venta de la marihuana en las farmacias. Lo primero que le voy a preguntar a Antalich es, yo sentí que la pregunta de la periodista alemana lo tomó un poco por sorpresa al doctor Vázquez y que lanzó esa respuesta. A ver, esto es absolutamente subjetivo. Me dio la sensación de que no tenía previsto que le preguntara a la periodista alemana directamente para qué fecha tienen previsto comenzar a vender en las farmacias la marihuana en su país. ¿O es que ya está todo pronto como para que a mediados de año, porque mediados de año son dentro de cuatro meses, en nada? Es muy rápido. ¿Está todo pronto como para eso, de acuerdo a lo que saben ustedes? Y, a ver, un poco de nuestra parte lo que estaba faltando justamente era la implementación de esta medida de seguridad. Lo primero era que lo que reclamaban nuestros asociados es que no se obligara a la farmacia a subirse a este sistema, o sea que fuera una adhesión voluntaria. Eso lo superamos, se llegó a un acuerdo con el IRCA, el Instituto de Regulación, Control del Cannabis, y lo siguiente era, bueno, tener alguna medida complementaria en cuanto a seguridad. Ahí fue que se empezó a trabajar el año pasado con el Ministerio del Interior, con el propio Bonomi, para instrumentar este tipo de medida que acelerara los procesos en cuanto a la llegada de la policía a una farmacia que se estuviera produciendo a algún hecho delictivo. Hoy en día, la semana pasada tuvimos, nuevamente retomamos el tema con los ingenieros del Ministerio, la seguimos esta semana, el miércoles vamos a tener otra reunión, ya ahí para instaurar el primer plan piloto, porque va a haber dos planes pilotos. Una vez que tengamos superado esto, el IRCA ya tiene los lectores de huella dactilar, las farmacias van a tener esta medida que en cierta medida garantiza la seguridad, entonces por parte de las farmacias estaría todo pronto. En el caso del botón de pánico, ¿fue casi que específicamente por el tema de la venta de marihuana o entendían que la medida era necesaria por algún otro tipo de motivo? Sí, iba de la mano. O sea, nosotros ya venimos con una preocupación importante desde hace dos años. El nivel de rapiñas ha aumentado en las farmacias, es un sector que se le ha pegado bastante. Entonces, bueno, justamente con la inminencia en cuanto a la reglamentación de la tercera vía de la venta de marihuana, se empezó a barajar esta medida complementaria más allá del pado, ¿no? Que el pado ya estaba funcionando, que sí lo tenemos en varias farmacias y esto lo que pensamos es que va a ayudar a que justamente la respuesta sea más rápida. O sea que asociado al tema de la venta de marihuana, que la verdad es muchos socios de ustedes se resisten a esa posibilidad. Por eso hablabas de lo de voluntario, justamente de adhesión voluntaria al sistema. Esto por la vía de los hechos puede traer su lado positivo, que es una mayor seguridad. Hay una ponderación de esas cosas. Tal vez alguien no quiera vender marihuana en su farmacia, pero dice, bueno, si esto me va a traer un botón de pánico que me dé seguridad, eventualmente puede ser hasta positivo. Exactamente. Ese es el balance que hacen. Lo importante de esto es que más allá de las farmacias que adhirieron al sistema o las que puedan adherir al sistema, este es un beneficio para el colectivo de todas las farmacias. Claro, pero ¿lo va a llevar solamente la farmacia que venda o todas? Todas. Está abierto para todas. Por eso digo, si bien es una medida que se empezó a manejar gracias a este nuevo producto que va a estar en farmacias, hoy en día lo logramos desde nuestra gremial para todo el colectivo de la farmacia. ¿Eso lo negociaron de alguna manera? No, no. Sencillamente cuando se fue a presentar la medida al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior sabe bien las cifras y cómo se le está pegando a la farmacia. A ver, a ustedes les puede pasar a una farmacia, estamos o atendiendo a través de un portero eléctrico o con una ventanita con rejas. O sea, es un negocio que está bastante atacado por la delincuencia. Entonces, a ver, más allá de la venta de un producto como puede ser el cannabis psicoactivo de uso no médico, era una medida que ya se estaba manejando y bueno, esto lo que hizo fue acelerar. ¿Cuántos comercios estamos hablando concretamente? ¿Que van a tener este botón de pánico? ¿Que van a tener la posibilidad de este botón? A ver, yo creo que en el plan piloto vamos a arrancar con 10, 15 farmacias, que ya están. ¿Ya están instalados? No, 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 que van a arrancar el piloto. Exactamente, están seleccionadas. Pero una vez que el piloto, digo, pase todas las pruebas necesarias para un funcionamiento correcto, ahí se va a abrir a todas las farmacias que también lo deseen tener. Puede haber alguna farmacia que no lo quiera tener, un botón de pánico. Indudablemente iría contra la lógica, ¿no? La selección, Alejandro, se hizo por algún motivo en particular? Por ejemplo, por ser una zona o haber sido muy golpeadas por rapiñas, por ser muy... ser una zona complicada, es decir, la selección de esas 10 o 15 primeras farmacias o ha sido aleatorio? No, no, es aleatorio, digo, simplemente por un tema de tener una respuesta rápida para el Ministerio, porque aparte el botón de pánico va acompañado de una geolocalización. O sea, para tener datos concretos, hoy en día los móviles del Ministerio ya utilizan GPS, entonces es una medida complementaria, digo, que se está pasando a través del botón de pánico datos de geolocalización de la farmacia. Y la lógica de funcionamiento del botón de pánico es que frente a un hecho delictivo o la presunción, porque a veces no precisa que te apunte con un arma para saber que te vienen a robar, se acciona un botón que dispara aquí un llamado al 911, al centro de monitoreo concretamente... Exactamente, al centro de comando unificado del 911. Entonces, o sea, va a ser instantáneo. A ver, lo que buscamos con esto es un poco también la prevención. Claro. O sea, a nosotros nos pasa muchas veces que entra una persona y bueno, y uno... A ver, cuando para en la moto afuera, en la vereda, ya sabés que tenés un problema. Exactamente, ya sabés. Accionalo. Sabés que en uno o dos minutos vas a tener un móvil ahí. Digo, eso es lo que buscamos, prevención. Digo, disuadir un poco a la delincuencia en cuanto a que tome como foco a la farmacia, sumado ahora este producto que vamos a tener. Pero es simplemente eso, digo, poder disuadir, prevenir y tener una respuesta más rápida de la policía. Nada más. ¿Cuántos, porque seguimos hablando, inclusive haciéndonos eco de la pregunta de la periodista alemana, seguimos hablando de la venta de marihuana en las farmacias en el Uruguay? Y uno se pregunta a esta altura, bueno, ¿cuántas farmacias realmente serán las que si mañana, o como dijo el presidente de la República, a mitad de año, está pronta la marihuana para ser vendida? ¿Cuántas farmacias hoy en día estarían vendiendo en todo el país? A ver, nosotros nucleamos a las farmacias de Montevideo. En Montevideo tenemos, de un comienzo que había arrancado con unas 30 farmacias... No, pero eso se diluyó, ¿no? Se diluyó en el tiempo, exactamente. Por el tiempo, como que la gente fue quitando ese interés, y hoy en día quedaron unas 10 farmacias. Calculamos nosotros que en la medida que esto comience, digo, alguna farmacia más, quizás de esas 20 que quedaron en el camino, retomen ese interés, más ahora que vamos a tener esta medida de seguridad, y bueno, y posiblemente alguna farmacia más... No sé, yo estoy loco o está mal decir que es un fracaso. O sea, decir en Montevideo 10 farmacias es decir que es un fracaso. A ver, si la política es para quitarle el potencial cliente al narcotráfico, con 10 farmacias no le van a quitar, creo que ni el 0,01% de clientela al narcotráfico, o sí. O van a tener un stock tan impresionante que van a atender a todos los clientes que puede tener la marihuana. Digo, es decir, me parece excesivamente exiguo el número de 10 farmacias. O sea, no es negocio por lo que veo tampoco, o sea, no es algo que le genere un margen de rentabilidad a la farmacia como para que diga, no, sí, me voy a poner a vender esto que se va a vender como pan caliente. No. Estamos de acuerdo. A ver, primero que nada, el stock es mínimo, como bien decís tú, son 2 kilos, o sea que tenemos mucha mercadería con valores superiores a este producto. Y cuando se termine ese stock en una farmacia, vamos a poner un caso hipotético, que en 3 días se le terminaron los 2 kilos porque salió corriendo a la gente a comprarla. Sí. ¿Pide más o no puede tener más hasta...? No, la entrega va a ser quincenal. ¿Quincenal? Exactamente. Cada 15 días se va a dar la distribución a farmacias. Indudablemente que sí, es un número pequeño en cuanto a farmacias. Ahora, tenemos un tema mayor que es el registro. Lo que se está esperando, o sea, lo último que supimos es que en esta semana se va a estar abriendo el registro. Claro. ¿En esta semana? En estas semanas. No sé si son 2 o 3 semanas. Pero lo que vengo escuchando que en estas semanas se abrió el registro, desde el año pasado vengo escuchando eso. Exactamente. Pero yo creo que eso es clave para saber realmente si las farmacias son suficientes o no para cubrir la demanda de los usuarios registrados. Ahora, yo por otro lado, está bien que se maneje el tema, lo que decís recién, de combatir al narcotráfico. Entonces, eso siempre lo he querido separar. Digo, yo no lo veo con esa perspectiva. A mí no me interesa, digo, combatir al narcotráfico porque si no yo estoy exponiendo a todos mis socios, a todas las farmacias, frente a esa rama bastante... Fue el espíritu inicial de aquello que surgió, ¿no? Exactamente. Si hubiera sido ese el espíritu y después manejado y llevado a la práctica, no deberían haber sido las farmacias el lugar idóneo. Ahora, yo pienso en el consumidor usuario que hoy en día y que toda la vida tuvo la libertad de consumir, pero lo que se le prohibía era el acceso al producto. Entonces, si nosotros lo vemos desde el lado de que estamos cumpliendo, digo, con una medida que uno es libre de consumir, digo, pero no puede acceder al producto y de esta manera va a poder acceder de forma legal sin incurrir en el canal negro o ilícito. Pero, digo, nosotros lo vemos más por ese lado. ¿Por qué se planteó la farmacia? Y acá viene el gran tema. Uno puede decir, ¿por qué está metida la farmacia en esto? Pues la farmacia en esto, digo, no está metida porque quiere. Primero que nada, porque se planteó, el gobierno lo aceptó y hoy en día estamos en condiciones ya de salir a la venta. Pero el tema principal es que la farmacia lo que está reclamando desde hace muchos años es el recupero del 100% del medicamento ambulatorio. Ah, estás a punto, estaba a punto de ingresar en ese capítulo. Porque hablamos mucho del tema de marihuana, pero hay un tema de medicamentos pululando por todos lados que quería preguntar cómo están viendo esa situación ustedes. Claro, exactamente. Porque hoy acceder a un medicamento, sí, lo comprás en la farmacia, pero tenés miles de vías para comprarlo también fuera de los canales normales, ¿no? Por supuesto. A ver, nosotros estamos combatiendo primero con un canal ilícito también, pero de medicamentos. Que se pueden acceder, como vos bien decís, en cualquier lado. Todo el mundo sabe dónde se consigue, en las ferias de la Unión, en Piedras Blancas, o sea, en cualquier feria sabés dónde conseguís medicamentos. Exactamente. Por plantear un solo escenario. Sí, ese, uno. Por eso te digo, un solo escenario. Después, en establecimientos que no están autorizados por ley para dispensar medicamentos, porque no te olvides que nosotros tenemos una ley que nos regula. Armacenes, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Ah, por nombrar uno. Puedo, 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 puedo ir nombrándote. Que ya tienen hasta dispensadores especiales para todo tipo de... Y entras y a veces ves más mercadería que una farmacia, digo, tenés todas las blisteras, digo, por decir algo, de analgésicos. Sí, sí. Pero igualmente, eso es una parte, ojo, importante, digo, que le pega a la farmacia comunitaria, a la farmacia de barrio, a la que ha estado más de 200 años. O sea, tiene la misma antigüedad, digo, que el país. Porque siempre la farmacia de barrio estuvo acompañando, digo, lo que fue el crecimiento y el desarrollo del país. Pero por otro lado, lo que se ha perdido, y es ahí donde más le pega a la farmacia, es el medicamento ambulatorio. Lo que tú hoy en día vas a tu sociedad médica y, como quien dice ya, ni te dan la receta, porque no se olviden que el año pasado se instauró la receta electrónica, que lo vemos brillante, con los mejores buenos ojos, y como debe ser, como pasa en todas partes del mundo. O sea, vos vas al médico, el médico te prescribe electrónicamente, pero ¿cuál es el problema? Que el usuario queda rehén de un sistema que no lo permite salir de ahí. ¿Y qué pasa si el prestador de salud no tiene justo el medicamento que el médico te prescribió? Y por el cual el médico considera que es la droga que tenés que tomar. Que es muy común. No tengo este, lleva este, que es muy similar. Le doy el similar. Entonces, cuando el usuario tiene la receta, puede acceder a su farmacia comunitaria de confianza, de barrio, digo, primero que nada, accede a importantes descuentos con esa receta papel. Eso es lo primero, lo fundamental. Pero lo que sería más lógico, apuntando a esa receta electrónica, que la vemos muy bien, es que cuando un médico prescribe, e insisto, como pasa en todas partes del mundo, el médico prescribe y esa receta, ese documento que es del usuario, va a un repositorio central en la nube. Con esa receta, el usuario, simplemente con su número de cédula, puede ir a una farmacia de Montevideo de Colonia de Artigas de Rivera y retirar la medicación, digo, con los descuentos correspondientes. Entonces, ahí está el tema. Entonces, se puede pensar, digo, ¿por qué la farmacia ahora entra en esto? Bueno, el espíritu en su comienzo, cuando se pidió, es para poder recuperar parte del medicamento ambulatorio, que ya te digo, hoy en día, los prestadores de salud manejan más del 70% y la farmacia de barrio, menos del 30%. Entonces, ustedes me pueden hacer la pregunta, pero yo voy a una farmacia y a veces veo o mucha perfumería o artículos de cosmética que no van tanto con una farmacia, como pasa en otros países, que vos entras y es sencillamente medicamentos. Y bueno, pero ahí está el tema. Recuperemos todo el medicamento y te puedo asegurar que en la farmacia no vas a encontrar un producto más de perfumería o cosmética. Vamos a despedir a Alejandro Andaliz, que es vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay, hablando a propósito de este botón de pánico, que se estaría comenzando a implementar este plan piloto en estas 10-15 farmacias a partir de... Y esta semana. Esta semana. Esta semana. Ya comienza a funcionar. Calculamos que en 15 días, digo, ya va a estar pronto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta nueva visita aquí en la mañana de Arriba, gente. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí este encuentro que hemos mantenido junto a Alejandro Andaliz.